¡Hola! Bienvenidos, aquí estoy preparada para empezar una nueva clase. Me encanta enseñarles paso a paso cada semana un modelado de nuevo. Hoy vamos a hacer lechuzas súper súper fáciles para hacer un montón. Yo la voy a hacer de este tamaño, que es bastante grande. Vamos a trabajar macizo, sin esferas de Telgopor. Más o menos unos 7 ó 8 cm de diámetro, como si fuera una esfera 8 cm. ¿A qué le gusta comparar las proporciones? Y vamos a hacer una bolita sin grietas. Una bolita sin grietas, igual vamos a texturar. Texturamos para generar esa piel rugosa que tanto les gusta. Bueno, simple, simple. Miren, vamos a hacer separando una parte más chica y otra parte más grande, pero solamente en un sector solo, nada más. Nada más, no voy a seguir afinando a los costados ni dar toda la vuelta. Esta parte de atrás va a ser la espalda de la lechuza. ¡Súper fácil! Esto lo pueden hacer la gente que recién empieza a modelar. Vamos a hacerle acá abajo un plano para que sea el lugar de apoyo y que esté bien firme en la base. Bueno, a esto lo que voy a hacer es texturarlo. Mira, un cepillo, un cepillo de cerdadura. Vamos a tratar de buscar cepillos como éste que están muy juntitos los pelitos. No están agrupados de forma separada. Acá están agrupados y muy muy cerca. Entonces, mira, así vamos a hacer esta presión sobre la masa acá abajo también, ¿sí? Yo estoy trabajando con una masa liviana. Vos la puedes hacer con la masa que tengas hasta en masa de azúcar, ¿eh? Esto lo podemos hacer todos, todos, todos. Bien, mira, la parte de atrás muy leve la espalda y la parte de delante nada, es así como un huevito. Bien, vamos a hacerle acá a los costados, acá, las orejas. Viste que las lechuzas tienen como unas orejas muy muy chicas, pero necesarias, ¿eh? Necesarias para que veas que ya parece, va pareciéndose un poquito más, ¿ves? Ahí, bien. No muy juntas, separadas, acá arriba, separadas. Fíjate que es todo un trabajo con los dos pulgares, ¿ves? Así, uno adentro, otro pasa por afuera, uno adentro, otro pasa por afuera, en la mitad del espesor, ¿eh? Ni atrás ni adelante, en el medio vamos a hacer la textura bien marcada, porque cuando uno toca con los dedos para buscar las formas es como que borra la textura, no pasa nada, de vuelta texturamos, ¿sí? Bien, 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 voy a acentuar un poquito acá, que me gusta ese sector hundido en la espalda. El cuerpo ya estaría, lo que vamos a hacer es preparar, prepararnos acá abajo para ubicar las patitas, ¿eh? Todo con los dedos, una entrada acá y otra, otra entrada ahí, ¿sí? Siempre redondeando, redondeamos, redondeamos... Entonces, de esta manera va a quedar justo el lugar donde vamos a poner unos pies, ¿sí? Yo lo estoy haciendo en la gama de celestes, vos podés hacerlo en la gama de rosas, de lilas, de verdes... Y también, ¿por qué no? hacerlo multicolor, ¿no? Cada parte de un color distinto. Bien. Esto ya no pasa nada que se seque, lo puedo dejar secar. Bien. Vamos a lo que serían los piecitos, ¿eh? Mirá. Vamos a hacer estos piecitos. Entonces, ¿cómo se hacen? Así. Dividiendo una parte más chica de una parte más grande. La parte más grande va a ser la que va hacia arriba, la que vamos a dividir. Dividimos para simular los dedos, ¿sí? Vamos a texturar. Podés texturar antes de dividir los dedos, incluso también después. Mirá. Venimos así, de atrás para adelante, haciendo dos cortes en diagonal. Vamos a borrar con la yema del dedo. Así esto que ya lo... Mirá. De tantas clases que estamos teniendo, ya están aprendiendo lo que pueden hacer nuestras yemas de los dedos. Son divinas. A la hora de trabajar, suavizan todos los filos. Y no hay herramienta que pueda hacer este efecto, ¿sí? Bueno, entonces, acá vamos a ver la otra, que sean iguales de largo, igualitas. Y las vamos a pegar acá. Con la vinílica. Mirá. Acá. Y acá. Con la vinílica. Y vamos a poner primero una que toque el piso, ¿eh? Tengo que fijarme que haga contacto también con la base. Una y otra. A ver, que hagan los dos contactos con la base. Entonces, si presiono un poquito y se me borra la textura, volvemos a marcar. Y ya estaría, ya estaría, ¿sí? Vamos a hacerle, mirá, con los dos pulgares ya vamos a ir buscando el sector donde van a estar las cuencas de los ojos. Fíjate. Vamos fijándonos que sea un trabajo simétrico. Simétrico significa que de un lado yo esté haciendo, tratando de hacer lo mismo de un lado que el otro. Bien. Entonces, ahí, esto lo texturo, pero por la costumbre de texturar, pero va a estar tapado. Ahora van a ver el trabajo que vamos a hacer en los ojitos. Vamos a hacer para los ojos, mirá, yo tenía este cortante, un cortante de circular con ondas, ¿sí? Si vos no tenés, lo podés hacer, bueno, también se puede hacer circular, no pasa nada. Lo que le vamos a hacer es esto, mirá. Unas marcas, unas divisiones con alguna esteca que marque un filo como ésta. Vamos a hacer así, hacia adentro, hacia adentro, no importa que no llegue al final porque no se va a ver, ¿sí? Va a estar el ojo ahí. Entonces, vamos a hacer este trabajo, uno para cada ojo y después un par también, pero un poquito más grandes. Más grandes. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, mirá. Vamos a hacerle un poquito esta forma porque me gusta más que sea más ovaladita, en este caso me gustó más ovalada, porque el ojo que voy a usar no es redondo redondo, es más ovaladito. Entonces, este efecto, este efecto está bueno hacerlo antes, también podrías hacerlo así redondo, ¿eh? Pero yo te cuento lo que hice en mi trabajo, por si te gusta y lo querés hacer igual, ¿eh? Que es muy común que la gente quiera exactamente igual. Entonces, te cuento todo lo que hago. Mirá. Vamos a poner cola vinílica, la vamos a superponer. Pero mira esto, no lo voy a poner centrado, la vamos a poner un poquito desplazado hacia un lado, ¿ves? Como que me sobran más plumas de este lado y acá coinciden las dos. Lo mismo de este. Con la vinílica, vamos a ponerlo así en sentido vertical, las dos. Así, ¿ves? Sobra más de acá, acá están justitas. Entonces, vamos a nuestro trabajo. Ya directamente pongo cola vinílica porque una vez que presione, ya después no lo voy a poder sacar. Entonces, mirá. Vamos a ubicar primero tanteando, a ver, mirá qué plumas parece que tuviera. Vamos a hacerlo un poquito más abajo y esto también lo puedo levantar un toquecito más para que se luzcan las orejas, ¿eh? Levantemos un poquitito más. Eso. Ahí. Bien. Entonces, vamos así. Mirá qué hojasos que va a tener. Y presiono, presiono, así, presiono. Bien. Igualmente, ahora voy a seguir presionando, pero ya con el ojo. Vos podés elegir ojos, los que quieras. Te muestro estos que me vienen bárbaro. Yo usé estos. Por eso usé este color para las patitas. Este color medio tostado para las patitas y para el pico también, ¿eh? Pero podría ser también perfectamente éste, ¿sí? Este modelo es el artículo 13 especial de mi línea de ojos, ¿sí? Que me los hace Mariela López. Pero también podría usar éstos, ¿eh? Todos quedan lindos. Vamos a usar éstos otra vez, porque ya tengo los piecitos, las patitas con ese tono. Entonces, mirá. Vamos a ubicarlos, que estén a la misma altura, ¿sí? Así. Mirá cómo brillan, son divinos. Son ojos 3D, ¿eh? Tienen volumen, se pegan, sensacional. Y vamos a presionar. Cuando uno presiona, es como que se abren las plumitas. Es un efecto re lindo. Entonces, no tengan miedo, ¿eh? Presionen, al contrario, queda como más vistoso. Y a mí me gustan los ojos así, hundidos. Ya está, ya está, ya está. Lo que sí le vamos a hacer acá, un espacio, porque ahí le vamos a poner el piquito. Ojo, separamos las plumitas un poco, así. Y ahí le vamos a poner el piquito, que es súper fácil. Muy, muy fácil, porque fíjate. Vamos a hacer una lagrimita, corta, corta y chiquita, ¿sí? Y lo que voy a hacer es esto, mirá. Dividir. Una parte para arriba va a ser más chiquita. Otra parte para abajo va a ser más... No, perdón, para arriba más grande y para abajo más chiquita, así. Esto lo voy a texturar con el cepillo. Todo texturado, ¿ves? Si quieren le pueden hacer un poquito así para abajo, pero queda muy como de lorito. Bueno, no sé, esos son gustos de cada uno. Mirá. Vamos ahora, antes de que se sequen estas plumitas, vamos a abrir. Y voy a ponerlo alto, 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 como a la altura del mismo marrón de los ojitos. Ahí. Presionamos. Presionamos. Miren qué cosita más linda. Bien. Ahora vamos a las alas. Las alitas que son también celestes, pero más oscuras. Mirá, te muestro. Es el mismo tamaño del ojo la parte grande, este cortante. Este cortante es este mismo, que vamos a usarlo de alas, ¿sí? Por supuesto que vos podés usar los cortantes que tengas. Pueden ser círculos, no sé, pueden ser hojas para las alas. No hace falta, yo tenía esto y lo usé. Pero no nos limitemos solamente a lo que yo te muestro. A mí me gusta que vos puedas abrir un poco el abanico de posibilidades y no quedarte solo con lo que yo te muestro. Fíjate acá lo que hice. Son distintas. Vamos a hacer... Empezamos por un centro, por el centro, acá digamos, ¿sí? Por ahí. Empezamos desde acá, que es más fácil, y voy a ir para un lado y para el otro, pero no ubicando la dirección de la esteca en el centro, sino que me la imagino acá arriba, ¿sí? Mirá. Así, como que llegar arriba, pero no llega. ¿Ves? Así. Entonces, cada ondita va a estar así separada por una línea, que esa línea va a estar direccionada a alta, así. Parece como una ostra, ¿sí? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es pegar a los lados, ¿sí? Entonces, estoy con la gama de los celestes. Me gustó el celeste y el tostado. Las alitas las vamos a poner así, ¿eh? Así. Es una opción, también puede ser así para afuera, ¿eh? A mí me gusta variar. Una vez las hago para afuera, otra vez las hago para adentro. Entonces, desde ahí arriba, donde nos imaginamos que iba la esteca, vamos a poner cola vinílica. Así. Y las vamos a pegar, mirá. Detrás de los ojitos, bien altas, ¿sí? Así. Mirá qué hermosa. Fíjate. Va ahí. Ahí, debajo del ojo. Está como que va a volar, ésta. Y ésta también, que estén iguales a la misma altura. Es. Presionamos. Presioná donde le pusimos la cola vinílica y después jugamos con... ¿Qué estoy haciendo? Así, ¿sí? Ahí. Bueno, ubicamos relajadas las alitas, ¿sí? Mirá, yo te voy a mostrar otra que tengo en colores totalmente distintos, ¿sí? Ésta es en la masa más pesada, la masa común. Estas alas quedaron más chiquitas, pero es un búho hermoso también, ¿sí? Podemos divertirnos cambiando los colores como vos quieras. Nos queda, ahora, ver con qué vamos a adornar. Bueno, mirá, tengo un moñito de este material rústico. Si te gusta este, si te gusta, bueno, lo que serían los moños de siempre, los moños de raso. Pero me gustó, me gustó por la tonalidad que es la misma. Primero vamos a tonalizar y después lo vamos a pegar, así es más práctico. Mirá, tengo acá dos tipos de celeste y vamos a probar cuál queda más lindo. Este es más intenso, este es más clarito. Empiezo por el clarito o por las dudas, ¿sí? Entonces, ¿qué sectores van a quedar más oscuros? Los que están escondidos, los que están como debajo de alguna forma que se superpone, ¿ves? Es que queda más interesante. Así, acá arriba también. Todo lo que está escondido adentro de las orejas, claro, quedó un hueco. Entonces, lo vamos a tonalizar. Así, así. Después, alrededor de los ojitos. Alrededor, vamos a oscurecer. Va a dar más sensación de profundidad. Ya sabes que todo lo que es oscuridad genera más profundidad. Y después, si querés, así en cada división. Después, estoy con el clarito al final, ¿eh? Se superpone estas plumas sobre las de abajo. Entonces, vamos a hacer esto de oscurecer la superposición, ¿sí? Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Acá. Después, acá. Yo estoy haciéndolo todo en fresquito, ¿eh? Ustedes pueden dejar secar. Ojo con el dedo acá. Cuando agarremos, no presionemos. Un poquito acá. Otro poquito acá. ¿Ves? Y ya como que se va enriqueciendo. Entonces, ahora sí, cuando terminamos, lo que voy a hacer es... Bueno, como es celeste y me da la sensación que es para un varoncito, lo que voy a hacer es pegarlo acá. Lo pego ahí. Voy a usar algún pegamento muy potente, ¿sí? Así. Le pongo un poquitito. Vamos a poner el moño, cuidando de no pegarnos los deditos. Enseguida se pega lo que es la porcelana a otro material, al papel, a la tela, a las cintas. Se pega bien, bien rápido. A ver que las alas estén bien pegaditas. Bien. Y después le ponemos este, que a ver... ¿Sabes que conviene? Dejarle el alambre un poquito largo, para que después uno lo pueda clavar en la misma masa, ¿sí? Y mirá este detalle, que me muero de amor. Que bueno, yo los tenía. Tenía estos anteojos, ¿sí? Que me encantan, son de verdad, chiquitos, así. Bueno, entonces, esto no es fundamental, ¿no? Por supuesto son ideas, si vos las conseguís, esto hay que pegarlo mejor. Si vos los conseguís, bueno, lo que yo hice fue abrir, abro, abro, abro para no lastimar, y entre medio de las plumas, puse ahí, y después cortamos el excedente. Pero mirá lo que es. Yo estoy enamorada de la masa, por supuesto, y de lo fácil que es trabajar. Mirá, está toda fresca. Si yo quisiera, le saco todo y hago las bolitas de vuelta. ¿Pero ves lo que es? Bueno. Yo le dedico esta lechucita a una señora que quería hacerla para su nieta, y me lo pidió encarecidamente que sí lo podía enseñar, y claro que sí, acá estamos. Espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado, y que me muestren todas las lechucitas que van a hacer este fin de semana. ¡Gracias!